¡Que va a empezar la fusión! ¡Compren su boleto! ¡Todo el mundo! El que no se le dice que es lo que debe de hacer como debe de ser, ni hasta que decibeles El ritmo, el escándalo, el vándalo devastador El que pone la droga sobre el comedor, el que deja la bomba por el corredor Terrorista, gráfico, amo del caos y del pánico Traficante del ácido lírico, muerte pa' todo el sistema político Pa' la moral y para los hechos de plástico, pa' los que vuelve nuestro aire tóxico Es que es ilógico, esto es insólito, es que es insólito, yo soy indomito Que salen flores y poesías de mi vomito, que tome el cuerpo de un alcohólico Mi enfermedad es incurable pa' los médicos, es mórbido Mi léxico, que made in México, que brujo mágico Te topas con mis homes, futuro trágico De droga a tráfico, como un let me go El que desde la media cancha te mete un gol Dueño del esférico, la letra de el fucking lord La fucking dope, el que te pinte el dor El que te causa rabia, el que te causa ardor Al que le sobran ritmos y le sobra flow Al que reviste el piso, el que tumba el cantón El micromomento supersónico El inmenso poder, el necronomico El inmenso poder, el que te causa rabia, el que te causa rabia